de la información, es algo interesante que esto es lo que está pasando en el conflicto entre Ucrania y Rusia en el aspecto de que Zelensky pues se le hace raro, no sabe cómo va a ser la dinámica porque Donald Trump ha dicho que si llega al poder de una u otra forma va a poner fin al conflicto y ante esto Zelensky dice que no entiende cómo Trump podría resolver el conflicto ante Ucrania esto lo da a conocer en el portal de Fox News en el aspecto Zelensky hace un llamamiento a Trump y al Congreso para que vean la tragedia de la invasión de Rusia en una entrevista exclusiva, ahora bien, esto obviamente le vamos a ahorrar el dinerito a este personaje para que los asesores no le mientan, obviamente Donald Trump lo va a presionar en el aspecto de dejarle ya sin estarle dando dinero, así de fácil porque ya es más que obvio que Ucrania sobrevive a las migajas que le han estado dando y digo migajas en forma sarcástica porque le han estado dando millones de dólares y también el Fondo Monetario Internacional ha conseguido bueno, Zelensky ha conseguido que el Fondo Monetario también patrocine esto dentro de la entrevista Zelensky con la famosa cita de Trump en la que afirma que pondría fin al conflicto en 24 horas lo que el presidente ucraniano todavía no puede entender como Trump lograría la hazaña, obviamente lo va a obligar y aquí lo interesante es que dice que la paz sería sin él él, hablando de Trump, no puede resolver este problema esta tragedia conmigo, esta tragedia conmigo no, pues sí, no lo podrá resolver contigo es decir, va a haber un golpe de estado te va a sustituir, va a empezar a manejar una campaña negra es algo interesante lo que dijo Zelensky también estableció que recibiría al expresidente en primera línea donde le explicaría todo y le explicará sus pensamientos tal vez tenga algunas ideas, no lo sé continúo que también verá lo que está pasando y después de eso creo que cambiará de opinión y todos entendimos que no hay dos lados en esta guerra solo hay un enemigo y esta es la posición de Putin es lo que insiste Zelensky ahora bien, ante este tipo de mensaje que Estados Unidos, ante también de que haya fallecido el opositor de Donald Trump pues bueno, el día de hoy vuelven a poner sanciones a lo que es Rusia Estados Unidos sanciona a tres funcionarios rusos por la muerte de Alexei Navalny ahora bien, estos son a funcionarios personas cercanas al gabinete de Putin pero esto se vuelve más fuerte en el aspecto de que el día de hoy esto lo da a conocer la Casa Blanca se anuncian más de 500 nuevas sanciones contra Rusia por su actual conflicto de conquista en Ucrania y por el fallecimiento de Alexei Navalny quien fue valiente activista anticorrupción que también se le acusa a él de corrupto y el líder de oposición más feroz de Putin estas sanciones se dirigirán a personas relacionadas con el encarcelamiento del Navalny así como el sector financiero y bueno, estas son 500 sanciones más es obvio que esto va a traer grandes consecuencias ahora bien, para establecer que van por mal camino miren lo que dice un portal pues ahora sí lo dice el Figaro creo que este es un periódico este, este es un periódico francés establece lo siguiente bueno, se supone que estaba traducido déjenme nada más traducirlo nuevamente aquí déjenme ver dónde está déjenme esta máquina ya me está dando problemas me está dando me da muchas alegrías esta máquina pero también a veces me saca de quicios que es lo que dice el portal francés porque las entregas de armamentos no han cambiado la situación en Ucrania y chequen lo que dicen después de dos años de conflicto que cuenta con un ejército heterogeno y aquí establece algo interesante como algunas fundas protectoras para cables eléctricos están hechas de fibras de maíz dice un soldado francés es una mezcla de despecho e irónica de consternación ante esto, inesperadamente sufrieron consecuencias inesperadas los roedores, como tiene maíz los roedores se comieron los cables de algunos vehículos continúe la gente inmovilizado estas máquinas en la parte delantera el fenómeno es marginal aquí en pocas palabras te están diciendo que tienen un problema por los roedores que estropean los equipos occidentales de Ucrania por poner este tipo de situación algunas están cubiertas por maíz porque te sale un poco más barato miren, sin moverlo sin moverlo ya se empieza a actualizar y es algo interesante que ante todo esto las consecuencias apuntan apuntan nuevas sanciones entre Estados Unidos y Rusia apuntan a bancos y comprometen armas y ojo con el dato entre más obstaculizado esté Rusia más problemas va a haber para Europa Italia ya marcó que no va a haber crecimiento que diga Italia para ser precisos Italia no hay crecimiento tampoco existe una contracción dentro de lo que es Alemania e Inglaterra también Francia no crece Alemania e Inglaterra Italia por igual y es algo interesante que estos personajes pues siguen de tercos en el aspecto de que creen que esto es la solución poner más de 500 sanciones porque aquí el Financial Times en aquel momento hablaba los economistas los especialistas se sorprendían de la resiliencia es decir cómo se adapta la economía rusa es decir no existe un desajuste todo lo contrario existe un problema dentro de lo que es la línea de los aliados europeos esto las breves de la información no existe un desajuste no existe un desajuste no existe un desajuste no existe un desajuste no existe un desajuste